Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo una nueva herramienta para la terminal. En este caso se trata de una herramienta chuletera. Es decir, al final lo que se trata es de básicamente una herramienta que te permite tener información, te permite tener, ¿cómo te diría? atajos de comandos y la explicación de esos comandos. Serían distintas operaciones que puedes hacer con distintos comandos. Así que esta herramienta que te voy a mostrar ahora mismo se llama Navi. Es una herramienta que utiliza básicamente la lógica difusa para mostrarte toda la información y conforme tú vas escribiendo, pues él se va acercando a la información que buscas. Es realmente muy sencilla de utilizar. Como te digo, utiliza la lógica difusa, utiliza algunas herramientas para que sea todo esto mucho más rápido y además te permite instalar todas las chuletas o hojas de comandos para hacerte la vida un poco más fácil. Al final, uno de los grandes inconvenientes que tiene la terminal es que o bien tienes una memoria predigiosa, es decir, que te acuerdas de todos los comandos que necesitas, o bien vas tirando de las distintas herramientas que hay a tu alcance para mostrar todo tipo de ayudas, etc. Por ejemplo, tiras de MAN, tiras de TLDR, etc. Así que no me voy a enrollar más. Primero te voy a enseñar un poco las dos herramientas que utilizo con más difusión y luego entramos con el tema de Navi. Entonces me voy a ir a esta terminal, voy a salir de aquí y voy a hacer esto un poco más pequeño para que se vea un poco mejor esto. Se ve bastante bien. Vale. Mira, esta. Lo voy a quitar porque ahora... Bueno... Sí, lo voy a quitar. Vale. Vale, pues esto es un poco lo que tenemos. Voy a hacer esto un poco más grande. Y me voy a ir a un directorio. A ver aquí si tenemos algo. Nada. Perfecto. Aquí vamos a hacer los ejemplos. Entonces yo básicamente utilizo dos herramientas. Por ejemplo, voy a probar con Docker. Entonces una herramienta evidentemente es MAN, de manual. Te muestra la ayuda de Docker. Y otra, que es la que utilizo con más frecuencia, es TLDR. Docker. Entonces la ventaja de TLDR es que simplemente te pone los comandos o algunos de los comandos más habituales a la hora de hacer. Por ejemplo, Docker PS, Docker Run, etcétera, etcétera. Y es otra de las grandes ventajas que tiene TLDR es que se va actualizando. Entonces, a cierto tiempo lo único que tienes que hacer es TLDR update. Y entonces, bueno, pues se actualiza. Sin embargo, en este vídeo lo que te quiero hablar de es de otra herramienta adicional que es Navi. Lo primero que voy a hacer es instalarla. Ya hay menos ese Navi. Porque está en los repositorios AUR. Tarda un poquito en instalarse, pero bueno. Va a ser nada. Vale. Fíjate si es nada. Al final, son poco más de 3 megas. Bueno, poco menos de 3 megas, mejor dicho. Y ahora, pues simplemente ejecutaríamos Navi. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo primero que va a hacer es decirnos de descargarnos pues algunas chuletillas, ¿no? Entonces, directamente o te descargas o bien la siguiente opción es eliges aquellas que quieres, editas de manera local algunas, editas la configuración, editas... Luego tienes, fíjate, esto de aquí que es lo que te acabo de mostrar, que es realizar la búsqueda utilizando TLDR y también utilizando TSH. Pero bueno, me voy a ir a la primera, que es la que más me interesa para que veas fácilmente todo esto. Le decimos que sí. Y ahora, pues ya lo tenemos todo instalado, ¿vale? Y como te digo, aquí fíjate todas las opciones que tienes. Vamos a ir a algo sencillo, como puede ser un LS. Y aquí tienes. Te lista, por ejemplo, la primera, ¿no? List Directory Contents. La siguiente. List All Directory, porque aquí justo, ¿ves? Se pone un poco... Sí, bueno. Se pone exactamente lo que hace ese comando, ¿no? Te lista todo el directorio ordenado por tiempo. Lista de paquetes. Bueno, eso es utilizando EOPJ. También para... Claro, aquí como estoy poniendo algo muy general, como es LS, pues al final también mezcla con otros comandos, como puede ser Docker Network LS, para listar las redes que tienes, o incluso pues comandos relativos a Flatpak. Y así otros muchos también, ¿no? Por ejemplo, top o htop o cosas de estas. Igual que esto, también podría poner comandos relativos a Docker, ¿no? Por ejemplo, Docker, incluso Docker Compose. Y aquí, pues fíjate los que tienes, ¿no? ¿Qué es lo que vas a encontrar? Pues los más básicos. Docker App, Docker Down, y luego pues las variantes con menos D para que esté... O sea, para que se ejecute de forma independiente. Menos D con el nombre del servicio. En fin, ¿qué tienes aquí? O por ejemplo, este Docker Compose Logs menos F menos menos Tail 100 para que te muestre los últimos 100 y luego continúe con el flujo. Y luego, por supuesto, pues más, ¿no? Y tienes toda una variante de cosas que se pueden hacer. Igual que con Docker Compose, también lo tendrías con Docker normalmente. Docker RM, Docker Pool, Docker Build. Por ejemplo, este de aquí es uno de los que más a menudo utilizo para construir imágenes, ¿no? Docker Build menos T para ponerle una etiqueta al comando que yo quiero ejecutar con el nombre de la imagen más el nombre de la versión. Y este es uno de los típicos que, pues a lo mejor estoy dos o tres días o una semana sin hacer ninguna imagen y no recuerdo exactamente cómo era. Pues tener aquí a mano una herramienta como puede ser Navib es fantástico porque te va a permitir en un momento recordar ese comando que necesitabas para poder ejecutarlo. Pero bueno, tal como te digo estos, tienes aquí una barbaridad. Por ejemplo, uno que me viene ahora a la cabeza sería Find. Justo de Find hay poca información, ¿ves? A ver, Sell Files. Bueno, Find File Name. La verdad es que aquí podrías poner File Name, por ejemplo, cosa. Bueno, es que además, si te has dado cuenta, lo que ha hecho ha sido ejecutármelo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer otra vez esto. Vamos a hacer un ls menos ls y elegimos esta. Pues lo que ha hecho ha sido directamente ejecutarme un Docker, otra vez, Navi, Docker, Navi, Docker, list de running containers. Si ahora lo ejecuto, directamente me ejecutan los comandos, ¿no? Yo ahora tengo levantados Standard Nodes y Laberna, por decirte una cosa. Y de la misma manera podría hacer Docker, perdón, Navi, Docker, y ahora Stop, running container through six term. Lo que aquí necesitaría, básicamente, el ID del contenedor, que eso es lo que no voy a... Pero fíjate que aquí me lo muestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a matar este contenedor, aunque me deja también elegir el siguiente. Fíjate, ¿ves? Voy a matar este. Tadda un poquito porque ese contenedor, no me acuerdo cómo lo hice, de Standard Nodes, pero no tiene el Tiny. Y, bueno, es un poco problemático, pero nada. Y de la misma manera que has visto esto, también podríamos hacer Navi. Y ahora hacemos Docker, RM. Este es... LT. Animaje. Este borra una... Este borra todos los contenedores que estén ejecutando separados. Bueno. No me viene bien ninguno de los que se muestran aquí. Docker. M. Ahora no me acuerdo. Voy a borrar alguno que no tengo que borrarlo. Entonces, prefiero no borrarlo. ¿Vale? Pero, bueno, has visto las ventajas que tiene. FIND. Claro, aquí, por ejemplo, con FIND me he quedado un poco despagado. Porque yo sí que esperaba encontrar mucha más información. Y, por ejemplo, buscas con tldr FIND, sí que tienes mucha más información de lo que yo esperaba. Por ejemplo, en menos name asterisco.py, que no esté en este path. O que, por ejemplo, te busca un rango del tamaño del archivo que estás buscando. O en función de, por ejemplo, una extensión y que luego ejecute cosas. En fin. Tldr para esto, por ejemplo, para FIND va fantástico. Pero no tiene las ventajas de Navi. Que, como te has dado cuenta, Navi, además de mostrarte esta pequeña indicación de qué es lo que hace cada uno de los comandos, te permite ejecutarlos. Y no solamente te permite ejecutarlos, sino que además te permite pasar parámetros. Lo cual está realmente fantástico. Y esto es un poco lo que te quería mostrar. Una herramienta que, como ves, es muy sencilla de utilizar y muy práctica. Es de esas herramientas para tenerlas siempre en tu caja de herramientas y aprovecharlas al máximo. Y poco más que decirte. Espero que te haya gustado este vídeo. Y acuérdate de suscribirte, que es importante si quieres recibir las notificaciones. Venga, un saludo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.